No le atiende nadie, le decimos que está mal, está caminando la doctora, ni la de la misma farmacia, no te quiere vender los medicamentos. Está sentada la señorita y cuando le insiste se siente a 10 de ahí. Quedarse sin explicaciones sobre la muerte de su padre ha hecho que estos hijos decidan iniciar una lucha porque sospechan negligencia médica. Entramos acá y me dice tu papá ya ha fallecido por un paro cardíaco y de eso era mi situación, voy a buscar a los médicos y me dicen no pues ya ha fallecido, esa no es respuesta para que me digan a mí, yo quiero algo certero. No es la primera denuncia en el Hospital del Norte, piden que se esclarezca el caso.